hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de andrea y certs hoy vamos a estar aprendiendo a hacer un delicioso ponche crema venezolano con solamente cuatro ingredientes es súper fácil de preparar y la verdad es que es bastante rendidor así que si quieren ver todo el procedimiento les pido que se creen conmigo hasta el final y aprovechen de una vez y suscribanse para que sigan viendo todas estas recetas navideñas y más así que vamos para este ponche crema vamos a necesitar sólo cuatro ingredientes y para preparar este plan acá tienen todas las instrucciones de cómo se realiza vamos a necesitar un litro de leche el cual puede ser descremada o completa da igual una lata de leche condensada y vamos a necesitar ron que puede ser ron blanco o añejo en una bellita mediana vamos a colocar el contenido del sobre o la cajita de flan y allí le vamos a agregar todo el litro de leche y esto lo vamos a colocar a llama media vamos a remover constantemente hasta que hierva ok así que no vamos a dejar de revolver en ningún momento y lo vamos a descuidar sino que vamos a esperar como les digo hasta que comiencen a salir las burbujitas grandes que nos indican que ya hirvió nuestra mezcla esta bebida que estamos preparando el día de hoy es una bebida tradicionalmente navideña la podemos encontrar igual meses antes de navidad pero se suele tomar en las fiestas navideñas y por eso quiero regalarte también esta receta de torta negra venezolana la cual lleva una combinación de sabores exquisita y sé que te va a encantar así que por acá arriba te dejo la tarjeta para que pases y veas también este vídeo de una exquisita torta que vas a poder compartir con tu familia y es muy tradicional si por el momento te está gustando lo fácil que va este vídeo y esta receta te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y me dejes un like para saber que te gustó como verás ya hirvió nuestra preparación así que la vamos a apagar y vamos a llevarla a unos envases como estos puede ser un envase grande donde coloques todo el contenido yo como no tenía grande lo coloqué en dos pequeños y compartí la totalidad de nuestra mezcla allí la vamos a dejar reposar hasta que esté a temperatura ambiente y luego si lo vamos a llevar a refrigerar durante toda la noche o al menos por ocho horas hasta que esté sólido y ya tenemos nuestros tupperware listos con la mezcla completamente solidificada nuestros moldes de cosmo y guanda y vamos a cortar en trocitos nuestro plan le hacemos unas especies de línecitas para ir cortando en cubitos pequeños ambos flanes fíjense que están en la consistencia deseada porque los dejamos toda la noche hasta mitad de mañana del día siguiente los dejamos y fíjense cómo está ya listo para sacarlo del molde bien ya podemos buscar entonces la licuadora donde vamos a mezclar todos los ingredientes mientras tanto te recuerdo que también tenemos otra excelente receta navideña que son las ayacas venezolanas tengo el paso a paso en el vídeo así que te recomiendo entrar en esta tarjeta que te estoy dejando acá arriba y si no te has animado a prepararlas te recomiendo que te animes porque es genial compartir con la familia mientras las preparamos bien ya estamos colocando la totalidad de nuestro flan y ahora vamos a agregarle también la lata de leche condensada que son aproximadamente unos 400 gramos y con respecto al ron yo le estoy agregando media taza que me parece una cantidad equilibrada para lograr un buen sabor pero puedes ir jugando con eso si quieres le colocas menos y luego más probando a ver qué tal bien ahora sí encendemos nuestra licuadora y vamos a buscar que obviamente se integren bien todos los ingredientes para esto lo que voy a hacer es dividir nuestro ponche crema en dos mitades voy a colocar la mitad en otro recipiente y de esa forma se va a licuar mejor porque fíjense que acá está muy llena le sacamos aproximadamente un litro ya que esta receta para dos litros de ponche crema y dejamos este otro litro para que se licúe mucho mejor ahora sí estamos listos para llevarlo a la botella donde lo vamos a conservar debe ser una botella de vidrio preferiblemente que estar limpia y seca con ayuda de un embudo voy a pasar el contenido de la licuadora el ponche crema lo vamos a pasar a nuestra botella y lo vamos a refrigerar preferiblemente por unos dos días antes de consumirlo ya que esto va a hacer que el sabor se intensifique mucho más sea mucho más rico a la hora de probarlo si no tienes tiempo porque lo estás preparando el mismo día que lo quieres consumir no pasa nada igual forma va a ser muy rico pero si tienes el tiempo pues te recomiendo dejarlo en la nevera dos días tranquilo antes de utilizarlo si cuando lo saques de la nevera ves que de repente cambia la consistencia y estás más sólido como el plan nuevamente pues pásalo un minutico por la licuadora acá yo le agregué unos cubitos de hielo y ya está listo nuevamente con el color y la consistencia para consumir y eso fue todo por el día de hoy espero que te haya encantado muchísimo esta receta que la prepares muy pronto y coméntame qué otra receta navideña quieres ver acá dale like si te gustó el vídeo y compártelo con quien pienses que le pueda servir nos vemos en un próximo vídeo chao feliz navidad